Con esta iniciativa el Ministerio del Ramo busca que la compra de vivienda de interés social siga su comportamiento y dinamice la construcción de proyectos inmobiliarios. Para las ciudades de más de un millón de habitantes, es decir, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, y los municipios alrededor, 40 municipios en total, se pueden tener proyectos de hasta 125 millones de pesos. La estrategia también busca contrarrestar los efectos del aumento del precio del suelo que se registran en las principales ciudades. Eso ha hecho que la vivienda de interés social se reduzca en estas ciudades, cerca de 3% por año. Entonces la vivienda de interés social está creciendo en todo el país. En lo corrido del año tenemos un crecimiento 16% en todo el país de la vivienda de interés social. Para representantes del sector inmobiliario, la propuesta les permitirá a los constructores reactivar las ventas e iniciar nuevos proyectos. Es una muy buena medida que suba en el promedio de 112 a 124 millones de pesos para la colocación de estas viviendas. Esto hace que se acabe el stock que existe y el constructor pueda volver a hacer nuevos proyectos que esto dinamiza la economía del país. Con esta notificación, quienes compren inmuebles nuevos que lleguen a los 124 millones de pesos podrán postularse a los programas de vivienda que tiene el gobierno dispuestos para las viviendas de interés social como Mi Casa Ya. Gracias.